Si yo soy tu hijo, por ejemplo, y te digo, no quiero comer la comida, no quiero comer la comida. Te vas al cuarto sin comer. No, así le decís. A vos sí. No, porque vos me ves a mí. A ver, que venga Luca. Vení Luca, por favor. Vení Luca. Mi hijo se llama Luca también. Bueno, por eso, por eso, porque tu hijo, Luca, es mi amigo. Vamos a andar, Luquita. Luca es mi amigo. ¿Cómo estás, Luca? Bien. Bien, perfecto. Luca, decíle, no quiero comer la comida. No quiero comer la comida. Bueno, ¿qué tenés ganas de comer? Pero, ¿cómo cambiás? ¿Por qué? Pizza. ¿Complet pizza? ¿De qué querés pizza? Muzarela. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, ahora te consigo. Ah, pero es distinto con él. Mirá. Como que con él es otra cosa. Yo quiero comer pizza también de muzarela. No vas al cuarto sin comer vos. ¿Preparado? Listo, ya. Manguera. Manguera. Mañana. Manguera. Mañana. Manguera. Manera. Manguera. Mañana. Manguera. Empanada. Manguera. Empanada. Misterioso. Misterioso. Belloso. Misterioso. A ver. Misterioso. Mentiroso. Misterioso. Mentiroso. Esto es fabuloso. Esto es fabuloso. Esto es fabuloso. ¡Ojo, ojo! ¡Carpintería, carpintería, 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 carpintería! ¡Anda a pasear! ¡Pasar, pasar! ¡Manzana! ¡Caño de escape! ¡Caño de escape! ¡Caño de escape! ¡Patineta, patineta! ¡Petisa! ¡Patineta, patineta! ¡Insomnio, insomnio! ¡Tropesón! ¡Insomnio! ¡Me tiré del trampolín! ¡Me tiré del trampolín! ¡Me tiré del trampolín! ¡Me tiré del molde! ¡No, no, no! ¡Estás con los hermanos! ¡Estoy con mi hermano, Luca! ¿Cómo vas a gritar así? ¡Muzarela, jamón! ¿Qué más querés? Yo quiero muza... ¡Nada más! Yo quiero también una fugaza, papá. Te vas al cuarto y mañana no hay desayuno tampoco. Sí, él lo trata mucho, es el preferido. ¡Claro! ¡Mirá! ¡Mirá el arrepesero!